¿Usted sabe que me lo tengo a ver? Yo tampoco, ¿eh? Chiquito, encuentren mi lunar Pues no mi lunar, mi bigote blanco Encuentrenlo Ay, yo soy como mi mamita que tiene un lunar en la cabecita Mono, así como mi mami calle Como mi mami calle Miren, miren mi bigote blanco Paso por aquí Para saludarlos Para ver cómo han estado Qué han hecho estos días En cuarentena, si han quedado en sus casas No, si han quedado en sus casas Yo espero que se estén quedando en sus casas Qué han hecho, han cocinado, han hecho cosas nuevas Han estado en clases virtuales Hoy yo tuve una clase virtual De técnica vocal La verdad, nunca había hecho esa clase Virtual aquí en Bogotá Y me pareció muy divertido ¿Qué más? ¿Qué más les iba a decir? Hoy nosotras organizamos Tuvimos una entrevista por teléfono No me acuerdo qué más hicimos Siento que hice muchas cosas en la mañana Yo tuve cita con la psicóloga Por Skype también Como online pues Y que les iba a decir Y ahorita tocamos la cacerola Y ahorita tocamos cacerolas O sea, yo ya antes era muy consciente Que me tocaba la cara mucho Pero en estos días como Igual no estoy saliendo de la casa Y cada vez que me toco la cara Es porque recién me lavé las manos Pero me he dado cuenta que Me gusta tocarme mucho la cara Es como una maña Todo el tiempo tengo las manos en la cara Todo el tiempo Entonces lo que hago a veces Cuando quiero tener la mano en la cara Porque es como una No sé por qué lo hago tanto Solo siento Es como que me urge hacerlo Entonces me empiezo a poner el pelo en la cara Así Y siento como No sé No sé Les iba a decir Que mañana A partir de mañana Vamos a estar haciendo lives En el Instagram de Kati Poché Por cinco días seguidos Como diferentes cosas Iniciamos mañana El de mañana es a las once de la mañana Y es de cocina Vamos a estar cocinando Algo divertido Les dejamos los ingredientes en Twitter En el Instagram de las dos En las historias de las dos Y los lives van a ser ¿Vas a decir amor? ¿Vas a comunicar? Ah, iba a decir que no Ponemos eso para que ahorita salgan A supermercados A conseguir ingredientes ¿No? Creo que si tienen en su casa Ajá Y si no Como ustedes hagan sus pancakes Y con lo que tengan O sea, la idea es Como pasar el rato juntos Pero No saliendo de casa Exacto O sea, esa es la idea de los lives Entonces Entonces sí Es eso Voy a contar una cosa Y es que Ramón Odia No estar como A la misma altura Como de nosotras Como que ¿Lo escucharon? Es porque no tenemos O sea, no estamos comiendo En este momento ni nada Ya comimos Y estamos aquí sentadas Como en la barra De la cocina Y él está histérico Porque está abajo Y ya se subió Y miren Ahorita hasta ahí Sí, mira Mira la cámara Muéstrales Diles Ven puta Que se haga tan arriba Ven cabrona Mamá Bájate Y antes estaba en el piso Y literal Se subió ahí a gruñirme ¿Por qué eres tan guapo Ramón? ¿Por qué eres tan guapo? Oye Te estoy hablando Porque